Acá va a llegar el bombero de Petrobras en apoyo a las demás dotaciones por este sinistro en Termosano. ¿Qué está arriba en la que se está viñando? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba en la que se está viñando? ¿Qué está arriba en la que se está viñando? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? ¿Qué está ahí? ¿Qué está arriba? ¿Qué está arriba? más informaciones